Vox es un partido pro vida. De hecho, es el único de esta Cámara que puede presumir de ello. El fundamento de la postura de defensa cerrada de la vida se basa en la dignidad y yo diría incluso en la sacralidad de la persona humana, dotada de unos derechos inalienables que le son naturales y que son previos al Estado. Y al menos desde Santo Tomás, ese derecho a la vida se le ha relacionado directamente con la integridad física y moral. Gracias. Y lo que se concreta en el derecho a no ser sometido en ningún caso a malos tratos o a situaciones crueles o degradantes. Nosotros también suscribimos con todas sus consecuencias lo que dice el artículo 14 de la Constitución, artículo que parece que a algunos ahora no les gusta demasiado. En consecuencia, Vox rechaza y condena rotundamente todas las manifestaciones de violencia injusta cometidas contra cualquier ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia añadida. Por eso nos extraña que esta PNL la haya presentado un partido que es socio de una organización, el conglomerado Bilduetarra, culpable del asesinato alevoso de unos 900 varones, cosa que parecer importa menos, pero también de 60 mujeres españolas. Y por eso también nos choca que esta PNL la presenta un partido que ve, no ya con indiferencia, sino incluso con gran satisfacción, el que cada año sean exterminadas 50.000 niñas que son abortadas en el seno de sus madres, no sabemos cuántas de forma selectiva. Es decir, por el hecho de ser mujer. Sí, aquí en España. Y también nos sorprende que esta PNL la presente a un partido obsesionado por remover asesinatos de casi 90 años, pero que curiosamente excluye de ellos al colectivo femenino que fue más masacrado en aquel conflicto, el de las monjas, que fueron torturadas, violadas y asesinadas masivamente en los años 30 y que han sido excluidas de su sectaria y mal llamada ley de memoria democrática. Quisiera saber si ustedes condenan lo que les pasó a estas mujeres, cómo califican esta violencia y si acaso tiene menos importancia porque no es de género. Ah, pero no es de género. Frente a esta solidaridad tan aleatoria que ustedes tienen tan errática, nosotros en Vox estamos preocupados tanto por las mujeres que pierden la vida a manos de unos desalmados y malnacidos, como por tantas personas que a veces se suicidan ante la injusticia que se comete con ellas. Así como con tantas personas que pierden la vida en circunstancias evitables, como son las víctimas de accidentes laborales o de tráfico. Para Vox todas las víctimas importan. Y por una vez se lo voy a decir en inglés, aunque estoy un poquito harto de anglicismos. Human lives matter. Por tanto, basta estas consideraciones para comprobar la extraordinaria mala fe de esta PNL que pretende imponer con malas artes sobre la sociedad un diagnóstico disparatado y absurdo de los conflictos familiares. A saber, el que los hombres nos hemos conchabado en un patriarcado criminal para asesinar y humillar a la mitad de la población. Ustedes toman la patología como norma. La base de semejante delirio lo puso Friedrich Engels en un libro titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, allá por 1884. Y por entonces nadie le echó cuenta. Y el libro lo tienen aquí subrayado y estudiado. Pero vamos, que no se lo pienso prestar a ustedes. Un siglo después de Engels, cierta izquierda desnortada, se ha visto obligada a sacarlo del desván de los cachivaches al comprobar cómo el principal de los mantras marxistas, la lucha de clase entre la burguesía y el proletariado, se ha demostrado que es un camelo que solo sirve para introducir el odio en la sociedad. Más o menos lo que están haciendo ustedes ahora. Señorías. Señorías, por favor, silencio. Nosotros somos tan extremistas que nos reivindicamos… Discúlpeme, señor Valpuesta, discúlpeme. Por favor, señorías, por favor. Por favor, señorías. Les ruego respeto en las distintas intervenciones. La señora portavoz ha podido exponer su postura. Dejemos a los demás que pongan su postura, por favor. Continúe, señor Valpuesta. Nosotros reivindicamos las conquistas del Estado liberal democrático y eso debería de oírlo también algunas personas del Grupo Ciudadanos, la señora Pardo y el señor Hernández White, que estableció la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la eliminación del llamado derecho penal de autor. En el antiguo régimen había penas diferentes según si los delitos fueran cometidos por nobles o por plebeyos, por clérigos o por laicos, es decir, por una categoría de persona o por otra. Y ese derecho penal de autor lo han reintroducido ustedes con esta famosa perspectiva de género que resulta tan lucrativa para algunos, tan costosa para las arcas públicas y tan poco útil para la sociedad en su conjunto. Y ahora resulta que cuando un padre sin entrañas mata a sus hijos eso también es violencia machista y le han puesto un nombre muy raro. Pero si lo mata la madre ya no tiene ese nombre tan raro y por lo visto no es tan grave. Y todo en nombre de la igualdad, para más recochineo. Vox no solo condena tajantemente la violencia que se comete contra las mujeres, sino que es el único partido que reclama un endurecimiento de las penas para violadores, asesinos y maltratadores, incluyendo la cadena perpetua para los condenados en firme por la forma más grave de estos delitos. Y les voy a explicar a ustedes en plan Barrio Sésamo en qué consiste la violencia intrafamiliar, para que hasta los de la bancada de la siniestra lo puedan entender, aunque veo también que alguno de este lado necesita la explicación. Ven ustedes aquí representada la población andaluza. Convencionalmente hemos puesto de color de rosa al sector femenino, de celeste al sector masculino y hemos incluido una pequeña banda… Señoría, por favor, de verdad. Vamos a respetar los turnos de intervención. Cada uno tiene derecho, afortunadamente, en esta Cámara a expresarse como quiera. Por favor, vamos a respetarnos. Estamos en la casa de la palabra, por favor. Incluso hemos incluido un pequeño sector que serían los no binarios, los que no se consideran ni de un lado ni de otro. Pues bien, con sus leyes de violencia de género protegen ustedes a este sector. Con las leyes de violencia intrafamiliar se protege a este, a este y también a este. Es decir, son todos, o como dirían ustedes, todos, todas y todes. ¿No ven ustedes que esto es ampliar derechos? No hay más inclusión, no hay más igualdad, no es esto más igualitario y no dejamos a nadie atrás. Si quieren, les envío el diagrama para que lo estudien en profundidad. Y no quisiera rehuir el debate indicando de dónde procede este desequilibrio que históricamente es verdad que se ha producido entre mujeres y hombres. Señorías, por favor, de verdad, por favor. Estamos en la última proposición no de ley, por favor. Les ruego respeto en los turnos de intervención, por favor. Es que estamos en la Casa de la Palabra y probablemente cada uno defiende su idea desde su punto de vista. Pero, por favor, hay que tener respeto en las intervenciones, por favor. Respeto en las intervenciones. Señorías, por favor. Señorías, por favor. Cada uno defiende su idea. Estamos… Señorías, cuando ustedes lo permitan podremos continuar. Pero hasta que no estén en silencio nos vamos a continuar. Lo repito que estamos en la Casa de la Palabra. Por favor, vamos a respetar. Señorías, en el Instituto se ponen partes por menos. Por favor, discúlpeme. Cuando yo le diga continuará. Señorías, por favor, silencio. Silencio. Por favor. Continúe, señora Apuesta. Sí, les decía que durante milenios y como consecuencia de los modos de vida de nuestros ancestros allá por el Paleolítico, la tribu primitiva logró sobrevivir sobre la base de la división del trabajo. Los hombres aprovechaban su mayor vigor físico para buscar el sustento en una naturaleza hostil y la mujer se encargaba, por sus condiciones físicas, les recuerdo el embarazo y la lactancia, de la crianza de la prole. Señorías, eso ya pasó. Pero es de necios pensar que tantos siglos de tensión evolutiva no fuera a dejar alguna huella en la psicología humana. Eso fue así, les guste o no les guste. No les gustaba, por ejemplo, a personajes como Simón de Beauvoir o Kate Millet, las cuales han fomentado un rencor contra la naturaleza humana y contra nuestro pasado. En Vox no vamos a tragar con esa cultura de la cancelación a la que se ha apuntado la izquierda y también cierta derecha, por lo visto, que también eso es pinza, señoría. También eso es pinza, señoría, también eso es pinza. Es que no voy a continuar el debate con esta falta de respeto hacia el interviniente, de verdad, por parte de nadie. No, señoría, no, señoría, vuelvo a repetir, estamos en la casa de la palabra y aquí lo que se están diciendo es… Por favor, el señor Bapuesta está defendiendo sus ideas, que pueden gustar más o menos, pero está defendiendo sus ideas. Por favor, respetemos los turnos de intervención. Por favor, por favor, por favor. Señoría, 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 señoría. Señoría, por favor. Yo creo que llevamos dos días de denso debate, por favor. Vamos a darnos la oportunidad de intentar escucharnos los unos a los otros, por favor. Estamos en el último debate de la tarde. Por favor. Continúe, señor Bapuesta. Ahora bien, evidentemente hemos avanzado mucho desde entonces y la cosa se llama progreso, no progresismo, se llama progreso. El progresismo es justo lo contrario del progreso. Por eso nuestro partido ve con admiración a aquellas sufragistas y feministas de primera generación a lo largo del siglo XX que luchaban por sus derechos civiles en una causa que era totalmente justa, la emancipación de la mujer y la equiparación de su estatus jurídico con el de los varones, cosa que en Occidente nadie discute hoy. Por cierto, señorías, Clara Campoamor no era de izquierdas. Es más, a Indalecio Prieto el que las mujeres pudieran votar en las elecciones le pareció una apuñalada contra la República. Y también se les ha olvidado que el voto de la mujer ya se contemplaba en el Estatuto Municipal de Miguel Primo de Rivera. Su memoria democrática, señorías, su memoria democrática se parece a la de Dori, el pececito de Buscando a Nemo. Y ya me estoy oyendo la profundísima argumentación con la que van a responder a mi intervención. Machismo, ultraderecha, negacionismo, extrema derecha, patriarcado, extremísima derecha… Somos nosotros los que les culpamos a ustedes por el repunte de la violencia contra la mujer, por su empeño en traer a nuestro país a personas procedentes de culturas misóginas y por su obsesión por la reinserción, por reinsertar como sea a criminales sin arrepentir. Y, por favor, les ruego que no manchen la palabra negacionismo que fue creada para identificar a aquellos grupos fanáticos empeñados en negar y en justificar el holocausto nazi. Ahora ustedes utilizan el término negacionista de forma abusiva, como una palabra policía, para desarmar a los que ponen en duda sus planteamientos o manifiestan escepticismo ante sus dogmas. Con nosotros han pinchado en hueso, señorías. Nosotros denunciamos la millonada que se están gastando sus innumerables chiringuitos que han creado, sus unidades de género, el ministerio, las consejerías, los planes, las asignaturas en todas las carreras, las asesoras… Cuántas cuentistas viviendo a cuenta del género con el dinero público. Y, por favor, sean un poco críticos con lo que están consiguiendo. Hubo 57 asesinatos en 2005 y 55 en 2019. Lamentamos tratar esto como si fueran estadísticas, pero a nosotros nos duelen todas las víctimas. Y, si quieren cambiar esto, endurezcan las leyes, lo que tienen que hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.